El filtro de vena cava es un dispositivo que se instala en la vena cava inferior, la cual es la vena principal que regresa la sangre hacia el corazón, para evitar que los coágulos que lleguen a liberarse de la pierna viajen hacia el corazón y de ahí hacia el pulmón y puedan poner en peligro la vida del paciente.